Música Gracias, buenas tardes. Los grupos de personas que se encontraban en las calles sin portar mascarillas o con el uso incorrecto de esta, eran frecuentes durante esta mañana. Algunos ciudadanos consultados, aunque tuvieran mal colocado el artículo de protección, aplaudieron la nueva disposición de las autoridades. La ordenía quitada, pero estoy muy de acuerdo con eso, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sí, eso es una protección para todos. Es para prevenir, es para cuidar sobre la salud de uno mismo, su familia y todo. Los jóvenes que practicaban deporte realizaban alguna actividad física este día en lugares públicos. Tampoco utilizaban el artículo. Que se protejan, que son muy buenos para su salud, su familia, en su casa, en su empleo. Es más necesario que nunca recordar que solo con la colaboración de todos en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento podremos superar esta crisis. Con conciencia y con la responsabilidad de todos evitaremos perder el terreno ganado con tanto esfuerzo. Durante un recorrido por los sectores, algunas personas que se encontraban reunidas no portaban mascarillas o las tenían mal puestas. Al notar las cámaras de noticias S&N, decidieron colocarse de forma correcta el artículo. La presencia de las unidades de la policía verificando el uso correcto de las mascarillas en los lugares públicos fue nula durante dicho recorrido. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes.